Estoy muy contento porque podemos ir dando estos pasos muy importantes en el objetivo de ir normalizando, regularizando el servicio de guardavidas en toda la provincia. ¿Qué pasaba antes? Antes el sistema era muy anárquico y como que cada municipio establecía su forma de evaluar y capacitar a su cuerpo de guardavidas. A partir de la aplicación de la ley provincial 9826, la Secretaría de Deportes que está a nuestro cargo en este momento está cumpliendo con su función de autoridad de aplicación en la materia y estamos articulando con cada municipio el trabajo de reválida de su cuerpo de guardavidas. Por segundo año consecutivo lo podemos hacer con el municipio de Paraná, así que muy contento de este trabajo articulado con la Secretaría de Deportes de la Municipalidad, con Liliana Guzmán y con todo el equipo del Intendente Val, con quien hemos podido realizar esta segunda reválida por segundo año consecutivo. Vieron del pontón municipal hacia el balneario, acá donde estamos. El tema era nadar, poder llegar simultáneamente al nado, sin cortes. No solo se trata de saber nadar, se trata también del rescate, se trata además de las maniobras de RCP, por ejemplo. Exacto. Bueno, la actualización de RCP se hizo en principio con una evaluación final, luego se pasó a la parte práctica, donde se rindieron durante dos días los 200 metros, el arrastre y todas las maniobras de rescate. Y fíjate lo que pasó recién, los chicos rescataron, recién una piragua se dio vuelta y había guardavidas nadando y los rescataron. ¿El mejor momento se le dio vuelta a la parca? El mejor momento. En vivo y en directo. ¿Cuántas personas en total? Son muchísimas. Se inscribieron 190 personas, en el camino algunas quedaron, pero tengo entendido que se va a hacer una vuelta de reválida en noviembre, aproximadamente el 28.